Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ahí está la USES-12, ¿no había una USES-12 por aquí? Tenemos que recuperar el control de la situación. ¡Mierda, me he venido! ¡Mierda, me he venido! ¡No va a reconocer ni su madre! ¡Tracking, venga! ¡Tracking! ¡Tracking! Ya me ayudaron con los tres huellas. ¡No hay un gran movimiento! ¡Aniquile toda la patrulla! ¡No hay unдиame! Pero de verdad no, como dice el DBE que nos mata a cuatro huellas y ya creen que es toda la patrulla. Artillero de ametrallador ¡Suscríbete al canal! ¡Soldado enemigo! ¡Casi, pero no casi! ¡Mierda! ¡Mierda! Personalizar... Vamos a cambiar esto por sensor de movimiento, desplegar y ¡vámonos! O sea que en cuanto los pongo los avienta, ya pensé que lo iba a poner en la mano y luego aventar... No, güey, igual así a veces... A veces así desperdicio, güey, me equivoco de botón... Con la Claymore, güey, y... ¡Mierda! 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 ¡Tropas enemigos! ¡Listos para combatir! No, pero ya me acabo de enamorar totalmente de esta arma Ahora casate con ella y ten muchas hormitas Estoy viendo un enemigo con una ametralladora justo al oeste de tu ubicación Mátalo, mátalo Atención, voy a eliminarlo Ah, me mataron en el tres de dos Estamos a ver también, donde está Mierda, vamos Estaba en la zona ¡Vamos! ¡Sí! ¡Solo se dan 3! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Se agarra como influenza esos weyes Se agarra eso mas el en el con... ¿Sabes por qué digo que es una influenza wey? Porque... La influenza... Es una gripe que viene de los animales wey Ya ves que los animales empezaron a enfermar wey Y de ahí agarraron wey medio que fue al revés Que los zombies nos formaron nada más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!